Se instaló un día, cada octubre, para trabajar o para poner sobre la mesa el trabajo realizado durante todo el año en materia de prevención en el uso de alcohol, particularmente en lo que tiene que ver con las edades tempranas de iniciación. Y, como siempre, el sistema educativo tiene un rol fundamental a través de los docentes y otros actores de los centros educativos. Se realizaron 340 talleres desde el 2016. Eso implica a más de 7.000 docentes que, a su vez, trabajan con grupos trasladando competencias, capacidades para poder abordar la temática eficientemente con los gurises, que quizá requiere un trabajo especial o extra. Y eso es lo que se está poniendo sobre la mesa hoy. Y también para tomar conciencia y hacer partícipe a los verdaderos actores, que son los docentes y los principales destinatarios a los que apunta esta actividad, que son los niños, niñas y adolescentes del sistema educativo. No hay una política anti-alcohol. Lo que se trata de implementar es una política de regulación, de regulación de alcohol, como se regula el tabaco, porque no se prohíbe, se regula, y también el cannabis. Y en el alcohol, efectivamente, se generó una especie de expectativa de tinte prohibicionista que nunca estuvo en la mesa de trabajo del gobierno expresado claramente por el propio presidente de la República. El objetivo siempre fue regular, tener conocimiento acabado de la problemática, incidir en los sectores más perjudicados, advertir en las situaciones en donde efectivamente sí se promueve que no se consuma alcohol, en el caso de las personas que conducen vehículos, en el caso de las mujeres embarazadas y en el caso de los menores de edad. Lo que se observa es que el universo de maestros y de profesores de educación física que trabajaron en esto son los indicados para poder, digamos, penetrar en los distintos colectivos docentes. En el caso de los profesores de educación física, nosotros tenemos en todas las escuelas del país y está cantado que ellos manejan muy bien el tema de la corporeidad, el tema de la salud, del cuerpo. Y en el caso de los maestros, trabajan maestros y maestros comunitarios que son aquellos maestros que también hacen la difusión en el entorno. Entorno que muchas veces ayuda al uso abusivo y en otras veces, es decir, no pueden contener esta situación.